También este fin de semana se llevó a cabo un fuerte operativo en 27 colonias consideradas como las más conflictivas del municipio de Neucarpan en el Estado de México. Fuerzas federales y estatales detuvieron a 74 personas por diversos delitos, como robo con violencia, portación de armas de fuego, usurpación de funciones, así como delitos contra la salud y robo de hidrocarburos. Sin embargo, a pesar de este operativo, los homicidios en el Estado de México no paran. Un hombre fue ejecutado de un disparo en la cabeza mientras se encontraba en una cafetería, esto en la colonia La Florida, cerca de las torres de satélite. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y también las razones de este asesinato.